Bueno, haré un pequeño resumen, o sea, tampoco he visto mucho, ya sabéis que a mí las fábricas en el farming me parece bien que estén, pero tampoco me vuelven loco, pero sí que es verdad que, ostras, la verdad que la cadena de producción pinta bastante bien. Me voy a quitar un momento aquí, para que se vea mejor. Aquí sale tío de los abetos estos, de los pinos y tal, que se pueden hacer diferentes cosas. Esto sería en el aserradero. Al parecer, bueno, son tablones. Y aquí se puede hacer muebles también, rollo en Ikea, ¿eh? Tenemos aquí en Ikea, porque se puede hacer como rollo carpintería. Y se puede hacer aquí tu escritorio, faldaría el PC y tal. Y esto no sé si serán virutas, creo que son virutas, ¿no? Rollo que sale, hacen los muebles y salen virutas también. Y los tablones, pues los venden la madera tal cual. Vale, y eso sería, de hecho, mira, pone por aquí, ¿qué puedes hacer con los árboles? Pum, tablones. O vender la madera directamente. Esto parece en tablones y luego, de los árboles puedes hacer eso, o si no, directamente los muebles. O si no, también de lo que hagas aquí en la serrería, pone por aquí una flechita que podrás sacarlo y hacer también los muebles. O sea, que puedes hacer el proceso más corto, llevando los árboles y me imagino que aquí, si lo llevas primero en la serrería, pues pagarán más. Porque es más proceso. Tienes que refinar, ¿sabes? La madera y no sé qué. Y luego, pues, haces los muebles y sacas también virutillas. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Esto, tío, sale el agua. Río que, ¿no habrá que echar estiércol? ¿Solo agua? Pone agua. Y estos son, mira, los invernaderos, ¿no? Ya lo comentamos. Esto, pues, al poco de salir el juego, o sea, bueno, no salió el juego, sino el primer gameplay, vimos que había fresas. Pues, bueno, tenemos fresas, tenemos tomates y lechugas. Y esto estará dentro de invernaderos. Aquí pone agua. No sé si habrá que echar algo más. Y la cam, le he quitado ahora temporalmente para enseñar todo esto, porque si no, lo tapo. Información. Muy buenas, Eduardo. ¿La textura 2 no es para cuando se hace forraje? Puede ser, puede ser. Podría ser, es verdad. Porque cuando cosechas, bueno, ahora volviendo otra vez al tema este, cuando cosechas ciertamente, claro, cuando cosechas el maíz, el mismo cabezal ya va picando y va echando por aquí rastrojo. Así que es posible que esto sea cuando hemos picado el maíz, no cosechado. Es verdad. Es verdad, ¿eh? Es verdad que, claro, cuando lo recoges, lo picas con la picadora. Claro, no queda por el suelo todo lo que es el rastrojo del maíz. Así que es posible, es verdad. No había caído en ese detalle. Oye, volvemos por aquí. A qué mola, ¿eh? Cómo están las cosas. Vale, ¿qué más cosillas? Bueno, de los invernaderos parece que los tomates no tendrán salidas. O sea, lo llevamos al mercadillo. No sé si esto saldrá luego en pales o cómo sacaremos los tomates y eso de aquí. Pero parece que no tiene, o sea, los tomates y las lechugas, se acaba el proceso ahí. La única, que sí que tiene salidas para fábricas, es la fresa. La fresa pone por aquí que se lleva a la panadería. Sí, bakery. Bueno, bakery. ¿Cómo es en inglés? Bakery. Bueno, esto, esto básicamente es una panadería y podemos hacer por aquí, pues, un pastel. ¿Vale? Un pastel. Así que hacemos un pastel de fresa. Y, bueno, ese sería el proceso bastante simple, la verdad. O sea, con la fresa. Echas agua, no sé si habrá que echar algo más. Salen las fresas, lleva las fresas aquí a la panadería y con otros productos, porque no solo es con esto, ¿eh? Con esto no haces solo el pastel. Necesitas otros productos que salen aquí, que salen de otras fábricas. Pues, ¿vale? Veis la de flechas, ¿no? Que hay aquí apuntando a la tarta esta. Pastel, tarta, bueno, sería una tarta, ¿no? De fresa. Y, ¿qué hace falta? Pues, bueno, deberíamos ir aquí, que aquí están las cañas de azúcar, la remolacha azucarera. Y esto es remolacha azucarera cortada, que esto es nuevo en el farming. Y esta, no sé cómo se hará, la verdad, pero esta remolacha azucarera cortada, pum, 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 vamos por aquí, que se lleva a la biogas plana, a la planta de biogas. Y podemos producir electricidad, gas y digestato, que este es, bueno, como un purín, o sea, te sirve para fertilizar los campos. Y ahí terminaría la historia. O sea, que esta es la salida de la remolacha azucarera cortada. Y aquí tenemos la remolacha azucarera, la caña de azúcar, y es posible que incluso esta también, ¿eh? Es posible porque al final es de lo mismo, ¿no? Remolacha azucarera cortada. Hacemos azúcar. La llevamos a una fábrica, Sugar Meal, y hacemos ahí, en esa fábrica, hacemos azúcar. Y con el azúcar, ¿qué hacemos? Pum, lo llevamos aquí, que es Dairi, bueno, es un sitio donde hacen chocolate. Me imagino que en el mapa de Lengrad, si no lo sabéis, si no os acordáis, pues hay una fábrica de chocolate que en el Farmers Elector 19 era directamente una... Era un punto de venta de leche. No funciona como fábrica, una pena. Pero en el Farmers Elector 22 estará ese mapa de fábrica y dijeron que traería mejoras. Bueno, entre ellas clarísimamente es que la quesería y la fábrica de chocolate ya serán fábricas de verdad. Y me imagino que estarán por ahí. En otros mapas, pues será diferente, ¿no? El sitio. Pero básicamente, aquí vemos que con el azúcar haremos chocolate. Luego también está por aquí, con las vacas, pues sacaremos leche y la llevamos también aquí para hacer queso. Me imagino que también el chocolate irá con esto. Será azúcar y leche. Serán esos dos productos para hacer queso. Con la leche, el queso. Y luego también aquí está, esto es... La margarita, la... No me sale la palabra. Hace tiempo que no como esto. Margarita o mantequilla. Eso, mantequilla. Me ha acordado. Me ha dado un chispazo y me ha acordado. Pues con la mantequilla, pues mira, nos sirve aquí nuevamente para hacer la tarta, ¿no? Entonces ya tenemos, con el azúcar, lo llamamos a esta fábrica, bueno, a la panadería. Azúcar, pum, para hacer la tarta. Fresas, para hacer la tarta necesario. Mantequilla, necesaria para hacer la tarta. O sea que la tarta necesitas diferentes fábricas, ¿eh? Y las fábricas hay que comprarlas todas. Luego huevos de las gallinas también. Papapap al pastelito, a la tarta. O sea que ya son varias cosas, ¿eh? Ya, cuidado, porque son uno, fresas. Dos, azúcar. Tres, mantequilla. Cuatro, huevos. Y aquí, ¿qué tenemos? Esto es como la harina, ¿no? Sí, esto es la harina. Vale, vamos a irnos... Vamos a seguir con esto. Pero vamos a irnos a esta parte. Que aquí están los cultivos. Mira, el sorgo, la avena. Yo creo que me voy a poner la cam ya, porque... ¿No? O la he vuelto. Siempre he estado ahí, ¿vale? Ay, ay, marijona. Pero bueno. Estaría guapo coger las verduras con cajas, pero que las coja con tu mano. Me imagino que serán palés. Pero yo creo que serán palés grandes. Bakery. Ah, se dice así, bakery. Esto. Es que yo me lo sé en alemán, que es Bakery. Pegadme, por favor. Que sepa cómo se dice en alemán. No se escribe así en alemán, es parecido. El esquema ese se parece a los míos de primero de la ESO. Igual de entendible. Está muy bien esto, la verdad. Se entiende a la perfección. Vale, aquí tenemos el sorgo, la avena, el trigo y la cebada. Entonces, de estos cuatro productos, ¿qué podemos hacer? Pues lo podemos llevar aquí al molino. ¿Para hacer qué? Harina. Y la harina luego se puede aprovechar para llevarla a la panadería. Y ya está. Es la única fábrica que acepta la harina. O sea, que esté de estos cultivos. Pues bueno. O vendes el grano directamente eso, o si te quieres complicar con las fábricas, lo llevas aquí, al molino, pum, te hacen la harina. Y esto lo llevas ya directamente a la panadería. Y te sirve para hacer pan. Pan y también la tarta. O sea, la tarta yo creo que es el producto más elaborado de todo. Yo diría que sí, vamos. La tarta, ya te digo, o sea, nuevamente. Fresas, azúcar, se me ha ido la palabra, tío. ¿Dónde la habíais puesto, no? Mantequilla, loco. Fresas, azúcar, mantequilla, huevos, harina. Esos son los productos necesarios para hacer la tarta. Eso serían. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y diréis, ¿y el agua? ¿Ah? Lo siento, tenía que ponerlo. El agua, ¿ah? ¿Sabes? Bueno, espérate. ¿Para hacer pastel le echas agua? Uy, ahora tengo dudas, ¿eh? Pero para hacer pan sí, tío. Bueno, echas el huevo. Los tomates se pondrán como las viñas. ¿Los tomates? No, los tomates. Aquí pone que esto es un invernadero. Pone que son invernaderos. Yo creo que los tomates eran como siempre. Son más elaborados. Mis sillones calefactos. Cuidado porque aquí también tenemos ropa, ¿eh? Se puede hacer ropa. Ahora iremos aquí. Bueno, de hecho, vamos a ir ya casi. Bueno, aquí tenemos el tema... Buenas, Nevalo, por cierto. Los tomates se pondrán como las viñas. Ah, las he puesto dos veces. Los tomates, ya te digo, el tema este que pone aquí, invernaderos. Vale, aquí, con el girasol, la colza y las olivas, ¿qué podemos hacer? Pues aceite. Ya está. No tiene más salidas, ¿eh? Coges esto y haces... What the fuck. Coges estos tres productos o los vendes directos o te haces por aquí... Ah, no, perdón. Bueno, sí, estos son aceitunas. Sí, bueno, las aceitunas... Vale, con eso haces aceite. ¿Vale? Haces aceite de girasol, aceite de colza, que en España, cuidado, el aceite de colza. La fama... La fama... No son buenos recuerdos, la verdad. Hubo muchas polémicas de intoxicación. Era por partes del proceso y tal. Bueno, ahora no voy a poner a explicar eso. Y aquí está el aceite de oliva. Virgen extra, por favor. Entonces, ¿podemos hacer esos tres tipos de aceite? Guay, la verdad, está bien. Vale, tenemos por aquí... Por cierto... Esto es, bueno, con el ensilaje... ¿Esto qué leches es? Esto creo que es estiércol. Esto, ahora mismo, no sé lo que es. Purín. No creo que sea purín, no. Es algo, eh. Esto es... Creo que es estiércol. Esto es el tema este del ensilaje. Y lo metes en la biogasplan, ¿sabes? En la planta de biogas para hacer electricidad, gas y digestato. Esto ahora mismo no caigo, eh. ¿Esto qué huele? ¿Cómo vas a echar, no? ¿Purín? ¿Purín lo vas a vender ahí? No creo, eh. Ahora mismo no sé cuál es este. Como no pone el nombre del icono, no caigo. Esto yo creo que es estiércol. Esto es ensilaje de cajón. Pero esto, así verde... Ahora mismo no sé. Bueno, ya lo veremos in-game. Vale, con el tema este de las uvas. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, básicamente aquí tenemos las uvas. Y podemos hacer zumito de uva. O sea, podemos hacer zumo de uva. O sea, no se puede hacer vino, ¿sabes? Porque esto es Peggy 3 este juego. Entonces el vino es alcohol y no habrán querido complicarse. O sea, hay muchos límites por ser Peggy, ¿sabes? Que no es de mayores de 18. Ni mayores de 16. Entonces tienen que hacer estas cosas. Entonces, bueno, tenemos aquí mosto. Zumo de uva mosto, ¿no? No sé si hay otros zumos de uva. Pero yo el que conozco al menos es mosto. Que deberías coger el azúcar y meterlo aquí. Porque el mosto, la leche. Bueno, en teoría es del azúcar mismo natural, ¿no? De la uva. Pasa que es más dulce y lleva un montón de azúcar. Pero bueno, sería mosto. Y luego pasas. Se puede hacer en esta fábrica. O haces zumo de uva. Yo lo voy a llamar como lo dicen ellos. Mosto. Y pasas. Así que guay. Y luego las pasas pone que las podemos llevar aquí. A una factoría de cereal. Ah, que esto es para hacer cereales. Las cajas de cereales para desayunar. Ok. Me mola. Y podemos hacer esto. La avena también la podemos llevar aquí. Porque es bastante famosa. Hay gente que desayuna copos de avena. Entonces, bueno, tenemos aquí la avena. Que aparte de hacer harina con avena, pues la podemos hacer para cereales. Y las pasas también. Ostras. Unos cereales nutritivos, ¿no? Para desayunar. Con el maíz. Y la miel. Porque vamos a tener miel. Entonces, el traje ese que vimos, ahora os lo enseño de apicultor. Pues tiene sentido. Habrá paneles de abejas y tal. Así que guay. Y no sé a qué nivel. No sé qué se podrá hacer en ellos. No tengo ni idea. Si podrás abrir la tapa. Sacar el... No, no lo sé. No sé cómo sacaremos de ahí la miel. O igual se nos pone en un pale. Vete tú a saber. Pero bueno, con el maíz y la miel, pues lo metemos aquí en los cereales. En la fábrica esta para hacer cereales. No sé si será necesario todo. O puedes hacer diferentes tipos de cereales. Por aquí al parecer es avena. Pum. Pasas. Pum. Miel y maíz. Pum. Todo aquí para hacer estos ricos cereales. No pintan mal, ¿eh? La verdad. No pintan mal. Vale, y después ya por último en el tema de fábricas tenemos el algodón y la lana. ¿Sabes qué sacas de las ovejas cuando las esquilas? Ostras, molaría esquilarlas, ¿eh? Rollo con la máquina. Bueno. Pues con el algodón y la lana hacemos esto, tío. Que son básicamente, pues, rulos enormes de tela. ¿Vale? Y con eso lo llevamos aquí a la tienda y básicamente ropa. Básicamente, o sea, llevas los tiendas. Telares. O sea, es con el algodón y la lana haces telares. Y eso lo llevas aquí y se hace, se produce ropa. Así que bastante bien. Y yo creo que ya estaría todo. Yo creo que ya estaría todo.